Bruno, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo un libro de filosofía clásica, atención, La secta del perro, de García Guald. Es un pequeño texto que incorpora esta primera parte, La secta del perro, que es un estudio sobre la filosofía cínica, de la que ya hemos hablado alguna vez, y una segunda parte en la que incorpora un capítulo de un libro legendario, clásico, de Diógenes Laercio sobre vidas de filósofos, en concreto el capítulo que dedica a los filósofos cínicos. Diógenes Laercio, 250 d.C., escribió un libro, Vida y opiniones de filósofos ilustres, que hacía un recorrido por todos los filósofos de la antigüedad. Es un texto de referencia para estudiar a los filósofos de la antigüedad y dedica un capítulo en concreto, el sexto, a hablar de los filósofos cínicos. ¿Y por qué me he decidido a hablar de los filósofos cínicos? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque son tremendamente divertidos, una manera de enseñar la filosofía de una manera divertidísima, y segundo, porque me leí el libro de Macdiego la semana pasada y constantemente me surgía en la cabeza la idea de Diógenes de Sinope, que es uno de los padres fundadores de la Escuela de Filosofía Cínica, constantemente me recordaba por su actitud a Diógenes. Y se me ocurrió que podíamos hablar esta semana de esta escuela, de este grupo de pensadores, y al mismo tiempo hacerle un homenaje a Macdiego, ya que nos va a presentar su libro. Mañana a las ocho. Mañana a las ocho hay que estar aquí en la plaza del ayuntamiento, en el Ateneo, ¿sí? ¿Y que le entrevistarás? Y que le entrevistaré, claro, después de haber leído el libro, Mo me ha dicho que me llevará la semana que viene, y iremos a Masarrochos a entrevistar a Macdiego, que tengo mucha curiosidad por conocerlo. ¿Qué Masarrochos? Ahí está nuestro Diógenes particular del amor. A partir de este momento he decidido llamarle MacDiógenes. Muy bien. Que claro, no hay que confundir síndrome de Diógenes con Diógenes. Yo no sé quién bautizó ese síndrome como síndrome de Diógenes, puesto que Diógenes de Sinope, el clásico, era todo lo contrario. El síndrome de Diógenes hace referencia a alguien que acapara y Diógenes, precisamente, se desprendió de todo. Incluso se desprendió, ayer le comentaba a Amón, de un cuenquito de barro que usaba para beber y de repente vio que un niño usaba el cuenco de la mano para beber en una fuente y dijo, pero ¿qué hago con un cuenco de barro? Y lo tiró y lo rompió y siguió viviendo con el cuenco que formaban sus manos. Ya no queda gente así en el mundo. Y solo tenía un zurrón, un callado y un harapo con el que vestía y ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Precisamente ese era uno de los postulados clásicos de esta escuela de filosofía. Para situarla diremos que Diógenes, que es el fundador, Antístenes Diógenes, se discute cuándo los dos fundó esta escuela, pero nacieron alrededor del 400, 400 y algo antes de Cristo. Eran contemporáneos de Platón y contemporáneos de Sócrates. De hecho, a la escuela de los cínicos se la considera una escuela menor socrática. Recogen algunas ideas de Sócrates y otras personales de ellos. Era antiplatónico, por ejemplo. A él le caía fatal Platón. Era contrario a su teoría de las ideas. Él no buscaba ideas, buscaba realidades físicas tocables y palpables. Es una escuela muy curiosa porque, contrariamente al resto de las escuelas, más que un dogma, más que un corpus teórico, lo que tenían era una actitud vital, una actitud de vida, una forma de entender y de estar en la vida. Ellos no lanzaban grandes soflamas, sino que enseñaban su filosofía a través de anécdotas, a través de chanzas, a través de chistes, a través de pequeñas pantomimas. Con esto pretendían ponerse de ejemplo personal y transmitir sus enseñanzas de esta manera. De hecho, voy a leeros una serie de características a ver si las reconocéis en alguien al que conocéis vosotros. Silvia, tú también atenta, que tú creo que lo conoces. Humor absurdo como arma dialéctica, uso del sarcasmo, la agudeza, la chanza, la réplica, mordaz, actitud escandalosa y procaz, impudicia, desvergüenza, desfachatez, espíritu burlón, actitud desafiante, irreverente, iconoclasta, provocativa, crítica corrosiva de las convenciones, manejo de la pantomima contra lo trágico y lo serio. Magdiego. Magdiógenes. Magdiógenes. Totalmente. Totalmente, ¿no, Silvia? Pues esta es la descripción que hacen algunos historiadores de la filosofía de Diógenes. Y a través de esta descripción habéis reconocido también a Magdiógo. Es su reencarnación. Por eso yo cuando leí el libro de Magdiógo pensé que era la reencarnación de Diógenes, un Diógenes del siglo XXI. Otras características de la escuela cínica, además de las que he comentado que comparte con Magdiógo y que era su forma de enseñar, comparten otras, ¿no? La búsqueda de la virtud, la virtud en un sentido socrático, entendida como un saber que capacita para la vida, un saber que además es enseñable y que, por lo tanto, puede mostrarse a través del ejemplo. Ellos predicaban una vuelta a la sencillez, una vuelta a la naturaleza. Querían ser autosuficientes, autónomos, autárquicos, independientes. Eran, practicaban el ascetismo y la vida mendicante y, sobre todo, despreciaban los convencionalismos. Eran un azote de los convencionalismos. Hay que pensar que todo esto pasaba 400 años antes de Cristo, que había Magdiéguitos por ahí. Es muy interesante. Es una forma de situarlo en la historia de la filosofía. Sí. De dar cobertura teórica a su, aparentemente... Se nos va a venir arriba. Se nos va a venir. A ver, cuando le digamos... Ya venga, Magdiéguitos. Tú, en realidad, eres el heredero de la escuela de la filosofía cínica. Se nos va a venir arriba. Claro, claro. Y, además, estoy seguro de que respaldaría el lema de los cínicos, que era transmutar los valores. En realidad era reacuñar la moneda, porque el padre de Diógenes acuñaba moneda en su época, hizo un chanchullo para aumentar el valor de ciertas monedas, hizo un chanchullo y lo desterraron y tuvieron que huir de Sinope. Incluso creo que el propio Diógenes también participó del engaño y tal, reacuñando moneda. Entonces, a partir de ese momento, su lema fue reacuñar moneda, transmutar valores. Era un azote de los valores. Cualquier valor convencional que veía lo atacaba. Y, claro, tuvo una vida muy curiosa. Vivía en la calle. Ahora contaré una serie de anécdotas y vosotros me comentaréis qué enseñanza filosófica deducís de esa anécdota, de ese chiste, de esa chanza, de esa réplica mordaz que hacía Diógenes en plena calle porque vivía allí. Luego leeré un texto, como no tengo hoy a Silvia a mano, leeré un texto que se lo voy a dedicar a MacDiego y que hace referencia a la relación que existe entre la verdad y la desvergüenza. Al final lo leeré, una especie de homenaje particular mío a MacDiego, que aún no lo conozco. Y ya veremos a ver qué le parece, si no se está oyendo. Se llama La secta del perro. El estudio introductorio que hace García Wall lo titula La secta del perro porque kion en griego es perro y de ahí viene la palabra cínico. Los cínicos eran los perros. En aquel momento, en la Grecia clásica, llamarte perro era un insulto. A ellos les halagaba porque ellos en realidad lo que predicaban era hacer vida animal, vida completamente natural, vuelta a la naturaleza, vida de perro, que es la que él hacía en la plaza. Voy a contar una serie de anécdotas. De diógenes de Sinope. De diógenes de Sinope. Es que hay varios filósofos llamados diógenes. Incluso el filósofo que recopila esta vida se llama diógenes, pero este es diógenes Laercio y es del 225-250 después de Cristo. Este es del 413 antes de Cristo. Por ejemplo, estaba en un banquete y los del banquete, para burlarse de él, porque se burlaban de los cínicos, vestían harapos, hacían vida mendicante. También le pasa eso a Macdiego, que se burlan de él, que es incomprendido. Hablo de los harapos, creía que decías. Eso ya lo da por supuesto. Hay una foto en el libro de Macdiego, empujando un carrito de Mercatona, una foto mendicante total. Pues bueno, estaba diógenes por allí y le tiraban huesecillos al suelo para que los recogiera y se los comiera del suelo. Entonces, ni corto ni perezoso, se sacó la chorra y los meó a todos. Y dijo, ¿queréis tratarme como un perro? Pues voy a ser un perro. Y les meó a todos, por ejemplo. Que es una buena actitud filosófica. Esa afición de Diego también al desnudo. Sí, de diógenes también. Por ejemplo, solía pedirle limosna a una estatua de bronce. Y la gente decía, pero diógenes, ¿por qué le pides limosna a una estatua? Y él decía, pues para acostumbrarme a ser rechazado. Y luego no me sienta tan mal y tal. Otra, por ejemplo, se estaba un día masturbando en la plaza pública porque él hacía todo en la plaza pública. Defecaba, orinaba, se masturbaba, comía, todo lo hacía en la plaza pública. Entonces, estaba un día masturbándose tranquilamente y cuando acabó el hombre se limpió un poco con los harapos y dijo, qué lástima que el hambre no se pasara también frotando un poco la barriga. Él entraba siempre al teatro cuando todo el mundo salía. Y iba dando codazos y tropezándose con todos y decían, pero diógenes, ¿por qué entras cuando ya ha acabado y todos salimos? Y dice, precisamente por eso. Porque me gusta ir en contra de todos vosotros. Son todo actitudes que pretenden transmitir... Sí, sí, sí. Para ellos era muy importante, como he dicho, la virtud. Ellos se consideraban hombres virtuosos y predicaban con el ejemplo. Y querían que su ejemplo quedara grabado en la memoria de la gente y qué mejor manera que chistes, réplicas mordaces, pantomimas, esto quedaba grabado en la gente. Al final transmitían una actitud filosófica. Se les considera parte de lo que se entiende por filosofía humorística. Otra, por ejemplo, se le acercó a Alejandro Magno. Alejandro Magno dijo en sus memorias que de no ser a Alejandro Magno le hubiera gustado ser diógenes. Porque lo consideraba el hombre más libre que él conocía. Porque él decía, hay dos maneras de ser libre. O bien eres el amo, como yo, y soy libre porque soy el amo del mundo. O bien eres el más pobre del mundo y también eres el amo porque no necesitas nada. Entonces se le acercó a Alejandro y le dijo, diógenes, te he estado buscando, al fin te encuentro, pídeme lo que quieras, soy Alejandro Magno. Y me dice, pues haz el favor de apartarte que me tapas el sol. Esa es muy buena. Me estás haciendo sombra y me molesta. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Otra, por ejemplo, estaba diógenes lavando en una fuente unas lechugas que iba a comerse y se le acercó uno de los filósofos caviar de la época y le dijo, hombre, si adularas a Dionisio, que era uno de los poderosos de la ciudad, no tendrías que comer lechugas. Y él dice, mira, pues si tú te acostumbras a comer lechugas, no tendrías que adular a nadie. Entonces, todo el capítulo que dedica Diógenes Laercio a Diógenes es todo esto. Son docenas y docenas de pequeñas anécdotas, graciosas todas, de Diógenes. Muchas de ellas no se sabe, ciencia cierta, si son mitos o si son realidades. Claro, se trata de una filosofía antiquísima, pero en todo caso, transmiten una forma de estar en el mundo y una forma de hacer filosofía divertida y nada pesada. ¿El libro es un ensayo breve? Sí, dos partes. Una primera parte, que es La secta del perro, que es una introducción de García Gual a esta escuela de filosofía tan graciosa. Y la segunda parte es un capítulo del libro de Diógenes Laercio que trata sobre estos filósofos. Habla de toda la escuela, pero se centra en Diógenes. Sí, que es la vida de filósofos cínicos de Diógenes Laercio. Claro, hay varios, pero se centra sobre todo en Diógenes, que era el gran perro, era el representante por excelencia de esta filosofía. Y que ha pasado la historia por ser uno de los filósofos más graciosos y más desternillantes de toda la historia de la filosofía. La prueba de que pensar y llegar a comprender la vida puede hacerse también a través del sentido del humor y a través de estas actitudes poco serias, en teoría. Y al final voy a leer un textito que se lo voy a dedicar a MacDiego y que hace referencia, como he comentado antes, a la relación que existe entre la verdad y la desvergüenza. Es un texto de Peter Sloterdich, que es un filósofo alemán actual, que tiene un fantástico libro llamado Crítica de la razón cínica, que estudia a fondo el cinismo y tal. Y he recogido esta frase que me parece fantástica y que, como he dicho, se la dedico a MacDiego. Desde que la filosofía ya solo es capaz de vivir hipócritamente lo que dice, le toca a la desvergüenza por contrapeso decir lo que se vive. En una cultura en la que el endurecimiento hace de la mentira una forma de vida, el proceso de la verdad depende de si se encuentran gentes que sean bastante agresivas, frescas y desvergonzadas para decir la verdad. Los poderosos abandonan su propia conciencia ante los locos, los payasos y los cínicos. Pues nada, estamos ya deseosos de ver esa entrevista que le vas a hacer a MacDiego por su libro, el que presenta mañana. Si me lleva Ramón la semana que viene, ahí estaré. Sí, pues nos vamos lunes, lunes o martes. Lunes, por ejemplo. Buen día. Lunes, por ejemplo.